Nos fuimos a chaburruquear, sigamos con la información, no sé en qué momento llegamos a ese punto, pero llegamos. Vámonos con Román Torres, dirán ustedes, ¿Quién es Román Torres, al éxito? ¿Quién es? Bueno, él resulta que es un cantante del grupo Matiz, de este grupo que canta que si mi primer avión, unas rolas muy padres. Exacto, cantan padrísimo, pues resulta que además también tiene un podcast, ¿no? Tiene un podcast que se llama El Frasco. Pero yo lo vi en otra entrevista, ¿y qué crees? Ahorita ya se los puse en la pantalla. Resulta que él es el que tuvo una audición que nunca salió de La Voz México. Era el año del 2011, cuenta, que estaban audicionando para la primera temporada, cuando era Alejandro Sanz, Lucero, Alex Sintec y Espinaca. Espinosa. Espinosa Paz. Entonces estaban ellos cuatro y llega Román, por recomendación de la disquera de la que había firmado como compositor, le dicen, pues ve, ya hace el casting, ándale, ¿y qué? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y entonces ahí va, y hace su casting. Pero pasa el segundo filtro, ya pasa a la audición a ciegas, donde ya van a estar los coaches. Como era el inicio, era la primera vez que estaba La Voz en nuestro país. Hoy ya todos conocemos la dinámica. Ya sabemos que si se voltea en los cuatro coaches, entonces él tendrá que elegir, etcétera, etcétera. Pues resulta que en aquel momento no se sabía toda la dinámica. Él canta, dice que cantó muy feíto, ya sabes, echó sus gorgoritos, echó sus górgoros. Y cuando termina de cantar, pues no se había volteado ninguno. Pero él no lo, él no sabía cuál era la dinámica. Entonces ya cuando termina de cantar y no se volteó ninguno, entonces se voltean los cuatro, ya sabemos, para poderle decir a él por qué no se voltearon. Pues él, ¿qué creen que hizo? Ay, no, pobrecito. Pobre criatura. Porque entonces voltea ahí, se voltean todos y dice Román, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se voltearon todos! ¡Qué bueno! Pensé que no se iba a voltear nadie. Y entonces dice que la cara de Lucerito era de, ¡Mi vida, mi cielo! ¿Cómo crees si no nos volteamos y te estamos dando una patada para que te vas a tu casa? Pues entonces él, muy inocente, pensó eso. Entonces ya empieza la dinámica de que los coaches le digan exactamente por qué no lo hicieron, por qué no se voltearon, por qué no lo eligen. Y empieza el exítec y le dice, no, es que estabas muy nervioso, que no sé qué. Espinosa Paz le hace referencia a su sobrepeso, muy desagradable. ¿A poco le dijo gordo? Le dijo, le dijo, tienes una vocesota igual que tu cuerpo. Así le dijo Espinosa. Miren, lo que es la vida Espinosa en tu cara, Espinosa, que ahorita quién sabe dónde estás. Y Matiz triunfando en Matiz. Mira lo que es la vida. Y luego, este, Lucero fue la más empática, fue la más, la más dulce. Ya sabes que es encantadora. Siempre Lucerito salvando la fiesta. Salvando todo, porque Lucero es encantadora. Entonces Lucero ya le dijo, no, este, mira, pues a lo mejor para la otra, que no sé qué. Y tuviste esos errorcitos, pero pues puedes mejorar, a lo mejor estabas muy nervioso, etc. Pero el oso, porque cuando él empieza ya a escuchar, entonces dice, ah, caray, entonces me equivoqué. No me eligió nadie. Y yo acabo de decir que gracias por voltearse todos. Dijo, voy a ser el estúpido del internet. Dijo, me van a hacer viral. Me van a hacer garras. Pues suerte tuvo. Yo creo que a Miguel Ángel Fox, el productor, le dio pena. Yo creo que le dio pena. Qué divertido hubiera estado. Porque no lo sacaron nunca al aire. Nunca pudimos ver al buen Román Towers en su participación efímera en la voz. ¡A la luz!